Muy bien, buenos días, aquí nos encontramos en Llanogrande, Santa María Yucuiti, del municipio de Tlaxiaco. El día de hoy nos acompañan familiares de Yadira. Nos dice su nombre completo, por favor. Enrique Teodomero García. Muy bien, ¿y su nombre es? Ángela Virginia García García. Muy bien, y como saben, este proyecto del café lo empezamos hace poquito más de tres años, ayudándoles en la comercialización del café, quitando intermediarios y ayudando directamente a los productores. Entonces, en este sentido, aquí los familiares de Yadira que nos acompañan, pues tienen mucha experiencia, ¿no? Tienen ese conocimiento empírico que han generado a través de varios años. Y ahorita, pues nos van a explicar de cómo es el cultivo del café, cómo ha sido su experiencia para ellos. Y pues que dependen de eso para poder vivir aquí, ¿no? Entonces, parte de este proyecto también es evitar la migración, que ellos trabajen en sus tierras, que sea una empresa 100% familiar. Entonces, el café que llega directamente a sus mesas es un café 100% orgánico. Muy bien, ¿nos puede explicar cuántos años lleva usted de experiencia en el cultivo del café? Tenía como 60 años. ¿60 años? Sí. Muy bien, ¿y cómo ha sido su vivencia? Pues, yo consigo las plantas chiquitas así y ya escarbo. Entonces, voy a sembrar en junio o si no, septiembre para renovar, pues. Sí, así es que mucho trabajo, pero más o menos hay que hacer para crecer futuro. Muy bien, y desde niño entonces tiene aprendiendo este oficio de cultivo de café. ¿Qué? ¿Y quién le enseñó a usted? Nadie. ¿Nadie? ¿Nadie enseñó en lo que allí? Ah, nadie le enseñó porque desde aquel, bueno, aquel tiempo estaba los abuelitos o cualquier gente grande y trabaja pues y quería yo trabajar así para tener este café también y así empecé a este... a cultivarlo. Ah, muy bien, excelente. Y por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿Cómo se siente usted de que sus hijos, sus nietos, nietas, pues sigan con este ejemplo, con esta economía? Sí, pues, para que conseguir para alimento, para tener ropa o para comer así una casa o todo eso. Sí, muy bien. Y también que aprendan eso y pues se siente un orgulloso cuando dicen, no, pues aquí estamos presentando el café de Reyes Llanogrante del municipio de Santa María de Yucuiti. Y se siente muy orgulloso, pero a veces hay muchos que, ¿cómo le diré? Ocupan nombre del municipio y pues a veces no es café como debe de ser, café 100% orgánico, pues porque aquí se trabaja orgánico, nada de químico, puro es orgánico. Y pues cuando dicen, no, pues café de Reyes Llanogrante está hasta allá, pues se siente muy orgulloso de estar en la mesa de, no nomás aquí en Mexicano, sino que está llegando hasta el extranjero la taza de café de aquí, de la comunidad de Reyes Llanogrante. Sí, incluso que llegó hasta Rusia su café. Ay, pues, qué bueno, o sea, queremos que así, que como ustedes vienen aquí a entrevistarnos, pues ya se dieron cuenta cómo está la planta, qué tal está este, no somos, como le diré, no somos fingueros, somos pequeños productores de café, pero pues se siente un orgulloso que el café llegue hasta allá y lo que queremos es su precio del café, pues porque ahorita está muy bajo el café y pues es mucho trabajo lo que uno hace. Es muy laborioso porque se corta y este, se despulpa, se lava, se seca, se escoge que el café, este, cómo le diré, el café que le decimos café capulín o cascarilla le decimos, pero son el café bueno que es, que está quedando la cáscara, la cáscara del café está quedando ahí, hay que escoger todo, todo y que vaya limpio, no va el café, si es café, este, pergamino, no lleva café, este, que le decimos café quemado, porque es lo que, cuando la, manchado, está manchado el café porque la misma máquina que lo despulpa, también lo, también lo muele así y pues este, por eso, todo eso tenemos que escoger para mandar puro grano bueno. Sí, exacto y son varias etapas que llevan, es todo, todo un proceso y en el cual es, es esta misma parte, ¿no? De la entrevista, sensibilizar a los compradores, de no regatear tanto el precio, ¿por qué? Porque, final de cuentas, ustedes, este, le invierten mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Tiempo y dinero para que puedan tener un excelente café, ¿no? Así como usted dice, son, son granos seleccionados y no todos, todos los años hay buena temporada, por ejemplo, ahorita nos mencionaban que no, no ha llovido, ¿no? No, no ha llovido. Entonces, eso, eso atrasa lo que es el cultivo. Y aparte de que, el beneficio es de que, aparte de tomar una buena taza de café y que es orgánico, pues que también contribuye, ¿no? A su economía familiar. Ahorita nos mencionaba, por ejemplo, que un familiar de ustedes quiere irse a trabajar en Estados Unidos, pero por ejemplo, ¿no? Si el café lo pudieran ustedes vender todavía más, entonces no habría necesidad de salir, ¿verdad? Sí, así es, porque, pues la verdad, ahorita, este, pues no, no hay buen precio de café. Bueno, el pergamino, no hay buen precio y lo que queremos son precios porque, la verdad, este, nos han, este, nos ofrecen un precio muy, muy bajo. Y, pues la verdad, el trabajo que nos cuesta para, este, todo lo que se invierte, porque ahora sí que está la limpia, está la poda, recepa, todo eso. Todo eso es un proceso que lleva el café. Ya cuando empieza a echar flor, pues se ve bonito, pero cuando de repente nos cae la, este, la, mucha lluvia, y, pues también se echa a perder la planta. Y, cuando hay poco, este, café, pues no podemos producir muchos así, y, pues también estamos muy, ahora sí que se desanima uno de trabajar, pero cuando vemos que sí hay buen precio, pues digo, ay, pues sí, hay que echarle ganas, sea como sea, pero tenemos que sacar todo esto adelante. Pero, este, pues ahorita está muy bajo el precio y lo que queremos es precio, porque ahora sí, como les decía yo hace rato, es puro café orgánico, nada de químico. Sí, y ese precio se da, por ejemplo, ¿no?, con lo que pagan los intermediarios. Sí. Pero si ustedes venden directamente, entonces ya tendrían un mejor precio. Ajá. Aparte que también a los que lo van a comprar, tendrían también mayores beneficios, ¿no?, más económico. Ajá, más económico. Entonces, aquí estamos hablando de un ganar-ganar, ¿no?, que sea el trato directo con los productores que son ustedes. Ajá, sí, porque la verdad, pues sí, no tendríamos necesidad de salir, bueno, ni ningún familiar, no queremos que salgan de la comunidad, porque, pues queremos, aquí sí ocupamos mozo para que, pues entre nosotros nos ayudamos así para cortar café, porque, pues ahorita los que cortan café, ahorita los que, nomás para cortarlo, no están cobrando 200 pesos, para que nuestro café de pergamino, un kilo nos valga 50 pesos el kilo, pues como que se desanima uno, pues. Sí, claro. Y lo que queremos es el precio del café, este, como le decía yo hace rato, pues a lo mejor los finqueros, sí, este, producen bastante porque le echan fertilizante, y aquí no, porque es todo orgánico, pues recogemos lo que es la cáscara para devolverlo a la planta, porque, pues, ¿de qué lo vamos a nutrir si no le hacemos su fertilizante orgánico? Sí, claro. Y, ¿cuál es el reto para usted como mujer indígena en la producción de café? Pues lo que quiero es que se mejore el precio de nuestro producto para poder salir adelante, porque la verdad ahorita todo es caro, pues. Y, por ejemplo, si, si alguien que aquí, que vaya a ver y escuchar el video, que quisiera conocer aquí Llano Grande, se pueden contactar con ustedes, les puede dar un recorrido por los cafetales, pueden conocer su, su cultura, gastronomía, lo que veo, y ahorita, pues, usted me va a dar la razón, casi no hay turismo aquí, ¿verdad? No, no, pero, o sea, sí nos gustaría que vinieran gente de fuera a visitarnos y que fueran, ajá, y que consumieran nuestro producto y que vinieran a conocer la planta, el suelo, donde se trabaja y todo eso, para que vean, este, que no todo, bueno, ¿cómo le diré? No, este, no entra ni carro hasta la parcela. Ahora sí que lo sacamos a, a espalda para lograr sacarlo hasta donde llega la carretera y, pues, todo eso. El traslado. Ajá, el traslado y todo, cuando nos cobran y todo eso, pero, pues, ¿qué nos, qué más, este, nos gustaría que vinieran a visitarnos? Cuando están disfrutando de una taza de nuestro café, pues, van a decir que, ay, pues, ya fuimos a conocer el lugar donde se produce el café y por eso, este, lo estamos disfrutando, pues. Sí, muy bien. Y si se dan cuenta, pues, aquí en esta pequeña empresa familiar, pues, trabajan mujeres, trabajan adultos mayores y, este, es una empresa 100% familiar, aunque es pequeña, ¿no? Pero, es su, su modo de vida, ¿no? Parte de su economía. Entonces, en esta aportación que hacen cuando ustedes compran un café, pues, le están ayudando a esta familia, ¿no? Y muchas familias de las que viven aquí también, creo que tiene hasta primaria aquí nomás, ¿verdad? Sí, sí, hay primaria. Aquí en la comunidad nomás hay primaria. Tenemos que caminar como 20 minutos a 30 minutos para llegar donde hay otra escuela que le decimos secundaria, pero es otra comunidad, pues, y, pues, ya, si los jóvenes quieren, este, seguir estudiando, pues, ahora sí que tenemos que pagar carro para llegar hasta la ciudad de Tlaxiaco, porque allá es donde se consigue, este, bachillerato y universidad es lo que hay en Tlaxiaco. Y, pues, sí, es mucho gasto también, pues. Sí, exacto. Sí, y, por ejemplo, para llegar a Tlaxiaco, pues, son dos horas y media a tres horas. Imagínense, ¿no? Todo lo que tienen que trasladarse diariamente, este, o lo otro es rentar allá, en el cual, pues, este, eso impide, ¿no? Es una barrera para que los jóvenes de aquí, y de esta comunidad, pues, puedan seguir estudiando. Entonces, pero con la aportación que ustedes hacen cada que compran café, pues, les están ayudando a estas familias a seguir, este, sobresaliendo. Y también cuentan con un solo módulo de salud, ¿verdad? Sí. Y que lo comparten con otras comunidades de alrededor. Sí, 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 pues, este, es lo que, pues, la salud es lo primero para estar trabajando, pues. Sí, claro. ¿Y cuáles son otros retos que ustedes enfrentan aquí en su comunidad? Pues, este, bueno, pues, aquí nosotros nomás lo que trabajamos es puro café, porque no sembramos así que digamos mucho, o que sembramos maíz o frijol, nada de eso, porque lo que estamos es puro café. Y, pues, aquí también sufrimos, porque, este, a veces cuando nos dan cargo, es, este, un cargo que tienes que cumplir gratuitamente. Y, pues, todo el año, un año entero, pues, y, pues, es lo que también tenemos que estar al pendiente de nuestro cargo. Y, también, y abandonamos el trabajo a veces, pero, pues, este, todo eso, como es uso y costumbre, es lo que estamos viviendo aquí en el pueblo, pues, tenemos que sacar tanto el de la comunidad, como nuestra parcela, para que esté bien, este, la cosecha también. Y, también, por ejemplo, aquí, ¿no?, la comunidad habla mixteco alto. Sí, hablamos mixteco. Y, por ejemplo, se ha ido perdiendo, los jóvenes lo siguen hablando, ya no lo hablan. Pues, pues, hay jóvenes que sí lo siguen hablando, pero hay jóvenes que, bueno, ya más ahorita los niños lo están perdiendo, pero, pues, como nosotros, pues, tratamos, tratamos de hablar con ellos, que, pues, a veces no nos entienden mucho, pero le decimos, este, tenemos que traducirles a los niños para que entiendan, y lo que queremos es que, este, ahora sí que empiecen a retomar esos, este, ese, nuestra lengua materna, porque, este, se está perdiendo, y lo que no queremos es que se pierda esos usos y costumbres, este, los trajes regionales de nuestra comunidad, y la gastronomía es lo que comemos más acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias, y, este, algún mensaje que le quiera dar a las personas que nos van a escuchar y ver este video, en, pues, en varias partes del país, o incluso en otros países, ¿qué mensaje les daría? Sí, estamos contentos. Me da mucho gusto también, pero, es que, lo malo es que, no, no puedo explicar bien español, porque, como, no, no había escuela antes, y, son, mi papá y mi mamá, este, no trabajó, como estoy trabajando ahorita, y así es que, queda muy triste, pero, más o menos, vamos adelante. ¿Nos lo puedes explicar el místeco? ¿No sabía? Sí, solo caja no, no tenía nada saber que allí. Sí, o, sí. Ay, que es, este, esa hora, un viaje, es, del momento, un viaje a la jornada que es chico, ya, bueno, tuvo todo para dar alguien y acoso para que 5 personas, o sea, diez queríamos pagarnos en вещи, y le hagas, son, 669, ya he grande, todos los tambores y acciónamericanos que, entonces laọnец entero a las personas Aquí en Naxinigana, en Satiunivitan, y yo cuando vi el Kua y Yoacachiri. Muy bien, muchas gracias. Y pues bien, nos encontramos desde aquí de Llanogrande, Santa María, Yucuiti. Y para los que están viendo el video, pueden comunicarse aquí con la familia para que sea un trato directo. Si ustedes quieren comprar, consumir café, lo pueden hacer a través de ellos o aquí con su servidor. Pero también, si ustedes quieren comercializar el café, es un trato directo con ellos. Entonces, de esta manera, pues, tanto les ayuda a ustedes para tener un ingreso, como para ayudarlos a ellos también, para su economía familiar. Y como saben, tienen diferentes necesidades aquí en su comunidad. Pero, pues, ustedes con esa gran labor, pues, les ayudarían mucho a esta familia, y no solamente a ellos, sino a toda la comunidad. Entonces, cada que ustedes compran café, les están ayudando aquí a lo que es la comunidad. Muy bien. ¿Algo más que ustedes desean agregar? Bueno, pues, este, nomás le quería yo agregar otro poquito, que el café, ahora sí que este café que está cosechando, este, está a mil ochocientos treinta sobre el nivel del mar. Y es un café de, de, bueno, ya fue a captación y todo, es un café de, ya fue a taza de excelencia. Gracias, señor. Ajá, ya es una, este, ya fue, este café ya fue a taza de excelencia, y, pues, sí, este, me siento orgullosa cuando mi, mi producto llegó a esa taza de excelencia, que fue a noventa punto que llegó el café. Pero, pues, es un, bueno, para mí es un café bueno, pues, y, ajá, queremos que, que la verdad que nos den un, un buen precio, pues, porque, pues, es mucho trabajo lo que uno hace. Sí, sí, es cierto, este, el café de aquí de, de Llano Grande, por ejemplo, este, ha competido a nivel nacional, se ha traído los primeros lugares, y a nivel internacional se ha traído el quinto lugar. Este café que se produce aquí está certificado por baristas, el café se mide por puntos de ochenta, cien, entonces, hace años tenían ochenta y cinco, ochenta y seis puntos, ahora nos mencionan, ¿no?, que está arriba de noventa, en el cual, pues, su calidad, pues, se ha ido mejorando. Y esto, pues, depende de muchos factores, ya que, este, hay una simbiosis también ahí con los árboles que están a su alrededor, la altura, y también todo lo que, la materia orgánica que está en el suelo. Entonces, todo esto ayuda, ¿no?, y las técnicas que ellos, pues, han ido perfeccionando desde hace sesenta años, para que este café, pues, tenga una muy buena calidad. Sí, así es, y, pues, la verdad, es, nos sentimos orgullosos por el producto que estamos cosechando, porque, la verdad, es un producto bueno, pues, y, este, lo que queremos es más, este, su precio, más que nada, su precio, porque, sí, es muy laborioso cosechar café, sí. Así que, ya lo saben, amigos, amigas, este, si quieren comprar café, si quieren comercializar café, trato directo, ¿no?, con aquí, con los productores, aparte de que ese café que consumen, son, este, trabajadas por mujeres indígenas, con sus propias manos, igual aquí, con nuestro amigo también, a pesar de que, pues, este, es cansado para él, sigue trabajando, produciendo café, y que es una empresa, pues, 100% familiar, y, así como ellos, pues, hay varias familias que se dedican a esta actividad económica, aquí, en Llanogrande. Muy bien, pues, este, me gusta mandarles saludos a la gente. Bueno, pues, mucho, les mando muchos saludos, y, espero que, este, muy pronto nos den respuesta, que quieren café, para, para que llegue ahí, en su taza, en su mesa, en su mesa, en la, de, de, de la casa, hasta allá, en el, donde, donde quiera, que nos están viendo. Está directamente a su hogar, ¿verdad? Ajá. Muy bien, y, mándenos un saludo en Mixteco, por favor. Chon y tumba, haga chon. Gracias, y, esperemos que nos den pronto la respuesta.